Siento tu mano fría Ver lo que les conté Dije que te quería Como nada en el mundo Y se hacía tus pasos Tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De mar en mar De mar en mar Que tenía penumbra Nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores Se ve el arroz Siento tus manos limpia Que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me entrenan hoy como ayer En este nuevo día puedo creer Vente conmigo al puerto Que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado Secando al sol Con tu mano grabada Junto al timón Sabes que te quería Como a nada en el mundo Y se hacía tus pasos Tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De mar en mar De mar en mar Que tenía penumbra Nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carro Quiero temerte tanto con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido que nuestra voz Mi cuerpo y el tuyo a continuación Y andaré en la tierra como un romero Buscando a Dios Y tendré tu regazo Tu comprensión Y una casa pequeña Para los dos Tú sabes que te quiero Como a nada en el mundo Y se hacía tus pasos Tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De mar en mar De mar en mar Que tenía penumbra Nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Voy por tus flores en el carón Con tus flores en el carón Con tus flores en el carón Y de mar Con tus flores en el carón